Ascenso de Quetzalcóatl, año 990 de nuestra era en la Gran Toyán, su rey Seacatopilsin Quetzalcóatl enfrenta la gran rebelión de su pueblo que no está listo para su filosofía de respeto al prójimo, amor y ciencias. El rey sin más remedio que exiliarse recorre con sus discípulos miles de kilómetros hasta llegar a la antigua Huehuetlapala. Es aquí donde nace la leyenda, ya que el rey obedecía un mandato registrado en su tonalámat, el equivalente a una carta natal, donde registraba regentes, habilidades y también preságios. El lugar y momento para ellos se encontraba lejos de ahí y llegaron a la antigua Huehuetlapala, donde nace el río Coatzacoalco. A su arribo hizo su última ceremonia en tierra dejando su consigna para que sus discípulos la llevaran a las cuatro direcciones junto con la mítica profecía de su regreso. Con esta balsa que hizo de pieles de serpientes navegó hasta la desembocadura del río con el mar y ahí se prendió fuego convirtiendo al hombre en Dios, suceso que a la postre dio el nombre metafórico a Coatzacoalcos de El Escondite de la Serpiente.